Bien, después de conocer las condiciones climatológicas para este día en Café Caliente, como les mencionábamos, la alegría nos duró poco a Alejandra, a Sandrita, a Jordán y a mí, porque hoy no va a gobernar las mujeres. Tenemos un invitado especial en esta mañana y le damos la bienvenida a Omar Moncada. Bienvenido, Omar, a Café Caliente. No, gracias a ustedes por invitarme. Un chico multifacético, vamos a hablar un poquito de él. Me llama mucho la atención esa parte de YouTube, donde resumís las noticias más importantes que suceden en nuestro país de una manera jocosa, divertida, que realmente le tocas el punto y quizás muchas veces hasta le duele a las personas ver ese tipo de comentarios que vos das. Si le duele porque no acepta la realidad, pero... Ah, bueno, ese es el punto, miren, es lo que me gusta cuando miro los videos y cómo la manera de cómo das las noticias, de verdad, de que te pone a reflexionar y más como un joven y comentar de esa manera. Vamos a hablar de todo un poquito. Bueno, te me llamó mucho la atención esta parte tuya de YouTuber, pero aparte de ser un YouTuber, también te has dedicado a otras cosas, a producción audiovisual, producción en la parte radial. Así es, completamente. Y también te he visto como imagen en comerciales. O sea, has hecho de todo. Hacemos de todo un poco. Actuaciones, has viajado a otros países para poder especializarte en tu cuerpo. Formar, formación que siempre. Sí, siempre se ocupa. Que eso es vital ahora. Sí, sí, de base comunicador y publicista. Y pues, me he desenvuelto en los medios, más que todo en la parte detrás de cámara, parte de grabación, parte de consolas, parte de audio, en radio, en televisión, en estado. También participo en algunos cortometrajes. Y bueno, uno siempre desea hacer algo como diferente, desea como generar su propio contenido, luego pasar como a estar frente a cámara o estar actuando. Entonces, por eso me he tirado hacia ese lado. Y sobre lo de YouTube que comentás, son algunos videos que tengo en mi canal, donde sí se toma un punto jocoso, un punto más entretenido en la noticia, porque igual no es que tengamos las mejores noticias del mundo en Honduras, y casi todas son bastante complejas. Negativas, sí, claro. Y podría ser dos cosas, o enfocarme en las noticias positivas, que también se puede, o enfocarme en la parte política social y dándole un punto de vista más divertido, burlarse un poco. Entonces, como que combino las dos, pero más la parte jocosa y política, obviamente que siempre con respeto, obviamente que siempre investigando, y obviamente que siempre diciendo la verdad, porque la verdad es innegable. En periodismo siempre va a haber una palabra, o sea, se habla de objetividad, se habla de tal cosa, pero la palabra clave es veracidad, punto. Claro, y eso es lo que me llama mucho la atención en los videos, porque solo duran un minuto nada más. Claro, un minuto. Y en un minuto resumir, pues, la noticia es más importante. ¿Cómo nació eso? El deseo de querer hacerlo. Ya me dijiste que lo que hacía anteriormente, y que quisiste, pues, hacer algo diferente. Pero, ¿qué fue lo que más te motivó para poder arrancar y decir, ok, no, me voy a decidir y voy a hacer un canal en YouTube? Pues, siempre creo que he sentido, bueno, que tengo como una parte siempre periodística, siempre me ha gustado también la parte de la comunicación, de informar, de hacerle saber a la gente. Frente a frente, presentando, no. ¿Siempre atrás de cámara? Siempre atrás, sí, en la producción, entonces, pues, pues, descomodando ese salto al hacer lo propio. Y se ocupa en un minuto, porque la gente no tiene tiempo. La gente no tiene tiempo normalmente. Y son noticias concisas, precisas, que te informan, que hay gente que también de fuera del país me ha dicho que está bueno, que así se entera, por lo menos rapidito, en Instagram, en YouTube, donde creo que es una de las soluciones, ser creativo, ser innovador, así destacar y así puedes tener una mejor vida. ¿Cómo miras en estos momentos? Y estamos hablando sobre el Día Mundial del Agua, que es hoy precisamente, y con tantos incendios que se están dando en nuestro país. Sí, ayer, justamente, ayer había como dos, tres incendios al mismo tiempo. Salía al norte, salía a oriente, todos los bomberos. En el Atío. En esa labor, en el Atío hace poco. Trabajando en esa labor, pues, se ocupa hacer conciencia de que no es juego estar quemando hectáreas de bosque para hacer tal vez casas, construcciones, o plantar otro tipo de cosas, o otros frutos, sino que hay que cuidar el ambiente, si no, no hay agua. ¿Cómo se aprovechan, Omar? O sea, en esta época, ¿verdad? Sí. Donde hay calor, como que saben que en ese momento es el indicado, como muchas veces, si usted deja un vidrio tirado ahí, el sol, hasta eso puede provocar un incendio. Claro, claramente. O incluso las personas que fuman y dejan ahí. No hay que tirar el cigarro así, no hay que tirar basura, no hay que tirar vidrios, y también no hay que tener esa, la gente de mano criminal, o sea, tiene que respetar la vida, respete a usted mismo, si no, no va a tener agua, no va a tener buen aire, se va a morir, no va a tener hijo, no va a tener nieto, no va a tener nada. Entonces, no se esté en nada si estás arruinando el ambiente, el clima, o sea, Claro que sí. Tienes que cuidar el mundo. Aparte. Es el único que tenés. Eso es muy importante, es lo único, así que tenemos que cuidarlo. Con respecto, Omar, en la parte de radial, ¿estuviste vos también produciendo? Sí, sí, sí. ¿Estuviste en algún programa de radio o tampoco? Solo produjo. En la parte de producción, sí, en la parte, les mandamos un saludo, en Radio House, estuvimos en esa parte, producción, transmisión, toda la parte técnica, más de tres años. ¿Más de tres años estuviste? Sí, 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 tuve un mentor que ya está en la gloria de Dios y que me fue incorporando a esa parte de radio y de producción y todo. ¿Te has preparado en la parte de actuación o es que realmente ya es lo tuyo, ya nace? ¿O sí, realmente tuviste preparación? ¿Cómo es la actuación? Pues, por medio de cursos fuera del país, principalmente en Estados Unidos, conferencias, clases, me he estado preparando y también he participado acá en algunas, algunos comerciales, algunos cortos y me parece interesante poder despegarte de tu piel, ser alguien más, vivir otra vida. A veces siempre se dice que el actor vive varias vidas en una sola, entonces es bien interesante, porque a veces la vida se vuelve bien aburrida, bien monótona. Bueno, mira que soy tan buena con vos, como me ha encantado mucho la entrevista, platicar. Que hay café o algo, porque está súper feo acá. También hay café, pero tu manera de cómo expresarte y eso, sabes que te voy a invitar y te has ganado que hoy estés presentando con las reinas por ese día de café caliente. Buenísimo, buenísimo, con gusto, un placer, un gusto, a la orden, acá estamos ya. Te voy a dar hasta la comida de Sandrita, mira. Ah, bueno. Como hoy no está... Ah, huele súper bien, ¿eh? Mira, como hoy no está el comelón de café caliente, entonces te lo voy a tener que dar a vos. Ah, bueno. Bueno, Marmoncada, youtuber y de todo, ¿verdad? Ya se ha preparado en muchas áreas, así que se va a quedar con nosotras en café caliente y como les mencionábamos, la comida que Sandrita va a hacer hoy se la vamos a dar a Omar Moncada. Así que nos vamos con Sandrita con esa comida. Qué bueno, ¿no es ahí, Ine? Deliciosa, ¿verdad? Sí.